metros cuadrados de jardines y zonas verdes, un paraíso terrenal. Disfruta y cuida de la tranquilidad que nos regala la naturaleza. UDES Verde. El campus UDES Cúcuta cuenta con 1,412 metros cuadrados de jardines y zonas verdes, un paraíso terrenal. Disfruta y cuida de la tranquilidad que nos regala la naturaleza. UDES Verde. Entre mundos distintos, pero tan semejantes, el virtual y el presencial, se mantiene la conexión real. Sonidos, historias, temas de interés, educación, música, cultura. A partir de este momento se fusiona tu voz e imagen. Una programación única y especial para ti. Has hecho conexión con un nuevo mundo UDES Radio Cúcuta, más cerca de ti. Si no reciclas, rehusa. Si no rehusas, reduce. Pero haz algo por el planeta. Juntos podemos. Un mensaje ambiental de la Universidad de Santander Campus Cúcuta. Juntos. 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 ¡Gracias! Espacio Deportivo, La Tribuna Motilona, entrevistas, invitados y por supuesto, efemérides, espacios deportivos para toda la comunidad. Análisis, me acompaña Rafael Arámbula, que maneja por supuesto todo el tema de las redes sociales con su página Los Motilones TV. ¿Cómo va? Rafa, bienvenido. Bueno, Julián, saludo para usted y para toda la gente conectada en las diferentes redes sociales. Estamos a través de Instagram, también estamos a través de el Facebook Live de UB Radio Cúcuta, de Los Motilones TV, Deportes R17 y Soy Rojinegro. Y con un gran placer de poder acompañarlo ya en este primer programa de manera formal de Tribuna Motilona. La semana pasada tuvimos un preámbulo de lo que va a ser este programa, como usted ha dicho con todas las secciones. Y bueno, estar conectados porque hoy tenemos un invitado muy especial, no nos pudo acompañar, lásimosamente, Ángel Barajas. Pero también ya teníamos hablado al profe Richard Ortega, entrenador de Motilones del Norte, del equipo baloncesto que se prepara para iniciar la liga, que inicia este 28 de abril. Y bueno, esperando, profe, que el equipo tenga una destacada participación. Usted sabe que esta es la capital basquetera de Colombia, el centro donde han pasado acontecimientos increíbles en el baloncesto, en la pelota naranja a nivel nacional. Y vamos a charlar un poco acerca de toda esta conformación del equipo Motilones en su regreso como DT del equipo Motilones. Así es, saludamos también a esta hora de la tarde, 5 o 10 minutos a Claudia. Ella nos acompaña y nos tiene información relacionada también en materia deportiva. Bienvenida, Claudia. ¿Qué más? ¿Cómo va todo en esta tarde deportiva? Hola, hola Omar y a todos nuestros oyentes. Muy bien, súper bien y más acá con nuestro invitado especial el día de hoy, iniciando esta nueva sección que ya le habíamos dado esa primera degustación, pero hoy sí iniciamos con toda. Bueno, les cuento que un día como hoy, en el año 1913, el capitán del Alumni Athletic Club, Jorge Gibson Brown, anunció la disolución de la entidad cuyo equipo de fútbol fue el más ganador en la historia de la era amateur argentina. Desde su fundación en 1898, nacido en Buenos Aires, English High School, el equipo había ganado 10 campeonatos amateur y 8 trofeos internacionales. Muy bien, qué buen dato, gracias por acompañarnos, Claudia. Gracias. ¿Cómo está, profe Ricardo o Richard? Bueno, un placer tenerlo en este espacio de Radio Cucuta. Bueno, sí, muchas gracias. El placer es mío, en verdad. Y muy agradecido de ustedes por la invitación. Siempre estaremos a sus órdenes. Bueno, profe, empecemos hablando un poco de lo que se viene para Motilones del Norte en este campeonato. Usted ya estuvo en el año 2021, llevó al equipo al tercer lugar del campeonato. Lastimosamente no se puede en ese momento llegar a la instancia final, pero quiero empezar, para que ya nos centremos en la actualidad, primero empezar, ¿qué le dejó a usted ese campeonato del año 2021? Esa primera muestra de lo que usted podía hacer en Motilones del Norte y contando con estrellas del nivel, por ejemplo, de Jason Colomé. Bueno, Rafa, decirte que en el 2021 lo que más extrañamos es que la liga se hizo concentrada en un solo lugar. No pudimos estar aquí, en la ciudad, solamente entrenar unos cuatro o cinco días y nos fuimos hasta allá. Entonces, siempre conversábamos con la Junta Directiva, pero por compromisos ya en nuestro país no habíamos podido regresar. Pero realmente ahora venimos con mucho más conocimiento de lo que es esta liga. En el 2021 entiendo que se hizo un gran trabajo, un gran esfuerzo. Las elecciones de último minuto no nos acompañaron, ya una elección de Jason Colomé en su muñeca, también Bogman. Pero hicimos un gran trabajo y eso es historia. Este año estaremos de regreso en Cúcuta, como tú señalas, la capital basquetera. Y queremos vivir esas emociones que se viven aquí con esa fanaticada tan ferviente y tan apoyo de su gran equipo. Profesor, usted lo ha dicho, ¿no? Es historia, ¿no? El ayer es historia, el presente es lo que cuenta. En este preámbulo, en este inicio de liga, estamos ya contados días de iniciar, ¿no? Este proceso de liga en nuestro país. Y habla usted de vivir, ¿no? La intensidad del basquet en aquella época, en 2021, no se pudo vivir aquí. Sí. Usted fue presente, por supuesto, creo que fue en San Andrés, ¿no? Fue esa burbuja. Y ahora, sintiendo un poco el calor, el calor de la gente, ¿cómo se ha sentido en Cúcuta, en este inicio de liga? Háblenos un poco de esas nuevas contrataciones también que han llegado. Hay mucho talento también en Norte de Santander, Rafa, en baloncesto y en proceso, profe. Bueno, sí, realmente, lo que podíamos ver de esa fanaticada, precisamente, solamente por las redes sociales, el apoyo que nos daban, desde acá, nosotros estando en San Andrés, siempre sabía que es una fanaticada que apoya a su equipo, mejor dicho, el sexto hombre del equipo de Motilones del Norte. Hasta ahora, las contrataciones de los jugadores internacionales siguen en pie, excepto, estamos en conversaciones, porque en la noche de ayer, en el campeonato que se realizaba allá en República Dominicana, Jason había estado jugando con una sutura en su antebrazo derecho, y lastimosamente, anoche, se abrieron unas cuantas puntadas, retrasando lo que va a ser su llegada hasta acá. Bueno, profe, entonces, ¿se puede igual confirmar de que se ha hablado con Jason Colomé que él acepta venir acá, y que, bueno, esperando, obviamente, como siga la recuperación, si él se recupera, él va a estar y va a ser parte de este equipo de Motilones, ¿no? Sí, precisamente, hace una media hora, antes de venir hacia acá, estuve hablando con él, tengo audios con él aquí, de la situación, explicándome, y, bueno, algo penoso para la organización, que está haciendo un gran trabajo, encabezada por su presidente, y, nada, esperar que él se recupere, me dijo, inmediatamente, esté listo, cuente conmigo, y estará estando por aquí, por la ciudad. ¿Y qué ha hablado con Jason, precisamente, de la actualidad del equipo, qué le dice él, si está motivado para venir, cómo se sintió también él viniendo la vez pasada a jugar con el equipo de Motilones? Fíjate, señalándote el gran trabajo que se ha venido haciendo en la conformación, de eso mismo hablábamos, tenemos realmente un equipo totalmente diferente, al que estuvimos aquí, le decía, jugadores totalmente que nunca habían estado con el equipo, como son Jorvis, Altamar, Miguel Dicen, Colón, el refuerzo que viene, Cabezas, tenemos por ahí a Gary Díaz, también, también, tenemos, entonces, Andrés Millán, también, que es un jugador que va a aprobarse de primer año en la liga, y así, entonces, la cantera de jugadores que estamos conformando, han sido jugadores que nunca han metido la casaca de Motilones, excepto Jason Colomé. Bueno, profe, para este inicio de liga, han hecho un gran esfuerzo, ¿no?, tanto la dirigencia en cabeza del odontólogo, ¿me recuerda el nombre? John Bustamante. John Bustamante, presidente, por supuesto, de la parte administrativa, ¿no?, tanto de alcaldía como gobernación, para contratar grandes deportistas a nivel nacional e internacional en baloncesto. Usted nos hablaba, detrás de cámaras, sobre la llegada de Tyler Norman, ahí lo anuncia, precisamente, a través de redes sociales, el Club Deportivo Motilones del Norte, sobre este estadounidense. Háblenos un poco de esas contrataciones, son pedidos suyos, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Ha sido complicado, pronto, por las ligas en donde ellos están militando? Sí, fíjate, siempre tengo que darle crédito a la gerencia del club, porque, de verdad, se conforman y se hacen las cosas como un gran equipo. Todas las cosas se discuten, nos tratamos de poner de acuerdo por lo mejor del equipo. Y sí, Tyler Norman es un jugador de 26 años, una estatura 6'9", como ustedes le llaman aquí, 2 metros 6. Y sí, todas las contrataciones tienen, obviamente, la aprobación de nuestra persona. Pero, para que las cosas puedan funcionar, siempre tenemos una gran comunicación entre nosotros, que es lo más importante. Y yo creo que en el 2021 nos dio resultado, y esta no va a ser la excepción. Yo sé que los entrenadores siempre hablan del día a día, del paso a paso, pero me imagino que usted, hablando con los jugadores, con el presidente, en sí, tienen objetivos. ¿Para qué está este equipo de Motilones del Norte? Fíjate, este equipo, las aspiraciones no son quedarse en el camino. De hecho, todos los caminos conducen que nosotros vamos en busca de la corona. Y puede ser que en esta primera etapa de serie regular, nosotros estemos presentando un equipo de jugadores nacionales, pero con miras a jugadores que se inyecten, que están ahora mismo, diría yo, en el extranjero. Pero estamos tratando de hacer varias contrataciones que a futuro nos van a dar lo que es el potencial para poder obtener la corona. Antes de darle paso otra vez a mi compañero Omar, tengo una duda, a ver si usted ya lo sabe directamente, este torneo son de ocho equipos, obviamente la cantidad de equipos ha variado mucho, el año pasado llegamos a tener diez, doce equipos, por ejemplo, en el primer semestre eran diez y eran dos conferencias y quedaba uno eliminado por conferencia, ahorita es todos contra todos en este caso. ¿Van a ser como en otros años, que incluso ya casi que los mismos ocho están clasificados, los play-offs a cuarto de final, o se va a jugar directamente a semifinales con los cuatro primeros? No, hablaba con John anoche después del entrenamiento y lo que tengo entendido es que salen dos y primero y segundo ya tienen un pase a la semifinal. A los MLS de Estados Unidos también, que los primeros ya estaban en la semifinal listos y de tercer a sexto juegan un play-off ya para llegar a semifinales. Exactamente. Porque le digo algo también, Omar, o sea, el tema de que bajen los equipos, si bien de pronto los equipos pueden repartirse mejores jugadores de calidad, hablando de los nacionales, no sé, siento que a veces, no sé cómo lo dice, profe, pero siento que la poquita cantidad de equipos y el estar casi ya todos clasificados, entre comillas, ¿no? Obviamente quedando eliminados, pues siento que le baja cierta calidad, sobre todo a la primera ronda, profe. Bueno, yo diría que hacer una cantidad de equipos también da una mejoría en que tú vas a crear buenos jugadores, pero también con una poca cantidad de equipos tú vas a tener un torneo mucho más competitivo porque tienes muchos jugadores de primera línea que estarían ya los equipos mejores conformados y eso diría yo que va a ser un torneo interesante porque todos los equipos están buenos. Claro, uno de los equipos que no va a estar participando y que en parte de Norte de Santander y tiene historia es Cafeteros, ¿no? Que recordemos aquel partido que fue, se podría decir, un escándalo, ¿no? Por su entrenador en aquel momento, ¿no? Por una señal... No sé, usted estuvo al tanto de ese partido del año pasado de Cafeteros Motilones en el que el entrenador paisa, ¿no? Él es paisa de Cafeteros, hizo un gesto señalando como con pistola hacia el árbitro y lo suspendieron de la liga en su momento. O sea, son gestos que uno dice, sobre todo, y en un entrenador, pues son cosas que no deben pasar en la liga, ¿no? Y Cafeteros es un equipo que ha causado polémica porque el dueño es un venezolano, se me escapa el nombre, que jugó en NBA. Gravy Vázquez. Gravy Vázquez. Y bueno, y están diciendo que ahorita no están ni siquiera afiliados con la DIAN y que la DIAN les había terminado ya como empresa de liquidarlos. Entonces, por tema económico, pues no va a estar Cafeteros, que fue el subcampeón del año pasado, ¿no, Omar? Sí, y sin duda es una de las bajas, ¿no? En la liga, el equipo Cafeteros que no va a estar precisamente. Viendo aquí un poco de información, otro de los jugadores que llega es Diego Colón, ¿no? Viene de quedar campeón, profe, con su equipo de la tribu de Quisqueya, en la Romana. Por supuesto, uno de los refuerzos también que va a marcar diferencia, ¿no? Es de su país, ¿no, profe, precisamente? Sí, Diego es otro jugador de posición 2-3, con una evolución enorme en estos últimos dos años. Ha sido preselección nacional ya a su corta edad. Es un jugador con muchas herramientas en ambos lados de la cancha. Yo creo que ha sido una excelente contratación de parte de la gerencia nuestra. Y nada, esperar que tenga salud y que venga a demostrar todo su potencial en cancha. A mí me gustan los días del profesor. Porque uno sabe que cuando llega Richard Ortega va a traer dominicanos, ¿no? Y eso también demuestra no solo lo bien que está el pancesto dominicano, sino la esencia suya de apoyar a sus nacionales. Profe. Bueno, este... Muchas veces en los equipos no puedes hacer enfoque solamente en jugadores dominicanos. Tienes que enfocarte en, vaya la redundancia, en lo que el equipo necesite, en lo que la organización realmente necesite. La primera vez que tuvimos por aquí, sí, teníamos tres jugadores dominicanos, pero si más bien recuerda, fueron jugadores que todavía se recuerdan por aquí, como en el caso de Richard Bautista, como en el caso de Luis Santos y de Jason Colomé, ni hablar. Claro. Exacto. Y tuvimos prácticamente lo mismo que estamos teniendo ahora. Un norteamericano con tres jugadores de República Dominicana. Le cuento que precisamente esos tres jugadores que usted trajo la vez pasada, el año pasado, en los dos torneos antes de iniciar, nos repetía la gente, Luis Santos, Richard Bautista, Jason Colomé, la gente quería verlos a ellos también en el equipo, Omar. Sí, sin duda, dejaron buena imagen, ¿no? Sí. Pues, en el caso de Jason Colomé, realmente es un jugador que siempre en redes sociales uno ve y van a traer a Jason, van a traer a Jason. Bueno, el profe ya dijo que si viene, si llega, es posible que llegue sobre el torneo, ¿no? Precisamente, ¿no? Sí, Jason, inmediatamente se recupere de lo que está sucediendo ahora mismo con su brazo. damos la plena seguridad de que él estará por acá. Por ahí dicen que lo bueno es esperar, profe, y ese día que Jason debute, le aseguro que se va a llenar la Toto Hernández. Sí, yo sé que sí. Bueno, eso es lo que esperamos, ¿no? Precisamente todo el área deportiva, el área de comunicaciones en la ciudad. Mañana se hará la presentación. Hay un anuncio a través de redes sociales, Rafa. Sí, ahí vamos a estar. El partido será las 7 de la noche en la presentación porque va a ser un partido de fogueo que va a tener motilones contra un equipo de Táchira. Ya le confirmo aquí el nombre del equipo, un equipo venezolano. La verdad que me parece una buena vara para un partido de demostración, ¿no? Sobre todo que uno sabe que el baloncesto venezolano pues no es ninguna noticia que obviamente es más avanzado que el colombiano. Se van a enfrentar a frontinos del Táchira. La entrada es totalmente libre para que la gente vaya, acompaña al equipo y, profe, ¿qué mensaje le haría a ustedes a todos los que nos están escuchando, a toda la gente que nos está viendo para que asistan a la Toto Hernández? Bueno, como tú señalas, mañana va a ser un partido donde nosotros vamos a estar teniendo nuestro segundo encuentro a nivel de competencia con equipos fuera de lo que es nuestro mismo plantel y, nada, desde mañana quiero sentir esa gran vibra, esa gran fanaticada que yo, mirando los partidos del año pasado, se engrifaron mis pelos porque, en realidad, esa fanaticada es el sexto hombre de este equipo que apoyen, que nosotros estamos tratando de conformar un gran equipo para darle un buen espectáculo a ellos y traer la corona a Cúcuta. Bueno, para, para cedernos un poco de... El baloncesto del equipo, me gustaría que charlaramos un poco con el profe también de, de Cúcuta y de qué le gusta hacer aquí en Cúcuta. Cuando usted ha ido a Cúcuta el poco tiempo, la vez pasada y ahorita que ya lleva unas semanas acá, de pronto, ¿a qué lugar ha ido a comer? ¿Qué le gusta hacer Richard Ortega cuando no está en entrenamiento con el equipo de baloncesto? Bueno, siempre he ido a varios lugares con la Junta Directiva. La comida es un tanto parecida a la nuestra. Bueno, de hecho, le decía a John anoche, ahorita que vamos a llevar a Miguel Adicen a comer donde él me llevó anoche. En realidad, ahora no me acuerdo del nombre, pero la gente, como su trato, la forma, nos parecemos mucho y nada, para mí la ciudad, hablábamos nosotros también fuera de cámara aquí del calorcito, se parece a nosotros, entonces, me siento, me siento como en casa. Bueno. muy bien, son las cinco de la tarde, treinta minutos, cinco treinta minutos, aquí continuamos en Tribuna Rojinegra, es el espacio deportivo que tenemos, por supuesto, en la Universidad de Santander, alianza con diferentes medios de comunicación, a esta hora nos acompaña el profe Richard Ortega, es el entrenador de Motilones del Norte, en baloncesto, y por supuesto, nos habla un poco del presente y lo que viene para el equipo. Vamos a, por supuesto, a ir contándoles a medida que pasa este espacio, Rafa, de los jugadores, también de las controversias que se viven en los partidos, porque uno de los aspectos que ha dado de que hablar son los jueces, los referees, que a veces suenan un poco raro decirlo, pero meten mano, y ha pasado en partidos anteriores, en campeonatos anteriores, Rafa. Sí, bueno, el tema de los arbitrajes, hablando ya por mi parte, lo que yo he visto y lo que yo conozco, es que siempre ha habido de pronto un tema de, no digo de amaños ni que le metan mano, pero siempre ha sido como una familia, digamos, unos mismos arbitrajes que desde hace muchísimos años los mismos árbitros que manejan, no hay como ese cambio, no se ve como esa evolución del tema del arbitraje, Omar, y lo estaba hablando yo con algunos expertos en el arbitraje del baloncesto colombiano, y esperemos que para esta liga mejoren, porque la EPB ha pintado esta liga como la mejor liga que se va a jugar, o sea, que se va a ver jugada en los últimos cinco años, ¿no? Siempre se la pasan diciendo en redes sociales que este campeonato va a ser un campeonato especial, que va a ser un campeonato parejo, como le digo, mucha gente ha tenido también muchas cosas por decir al escuchar que son ocho equipos y no de pronto diez o doce como se habían esperado, hay que comentar que por primera vez en mucho tiempo se va a habilitar el baloncesto en Villavicencio, que es una ciudad en la que también se respira mucho básquet, no tiene, por ejemplo, equipo de fútbol en primera división, entonces el baloncesto cuando ha estado allá ha sido un deporte muy querido, y va a estar nada más y nada menos que Caribe, Omar, Caribe, que quedó campeón del primer semestre del año pasado, profe, Caribbean, y va a ser el equipo que esté en Villavicencio, que es en clima, por lo menos, algo parecido a Cúcuta, es una ciudad bastante caliente, no es tan húmeda, pero digamos que en esa circunstancia, pues bueno, no es una ciudad con altura, no sé, Manizales, que por ejemplo no va a tener a Sabios, que es otro equipo que va a hacer falta en ese torneo, que no va a participar, entonces podemos decir que Sabios y Cafeteros son grandes ausentes, y el gran cambio es el de Caribbean, que deja de ser sede en la isla, y va a ser sede en Villavicencio, creo que un cambio de clima no tanto, pero que, como lo ve usted, profe, ese de pasar de jugar en San Andrés a jugar en Villavicencio, como ve usted los rivales del equipo y la sede donde van a tener que ir a jugar. Bueno, además porque es una sede muy retirada de Cúcuta, ¿no? Pero es más lejos San Andrés. Sí, totalmente, exacto. ¿Qué piensa usted de los rivales, profe? Bueno, recuérdate que yo no he estado en la liga visitando ninguno de los estadios, es mi primera vez haciendo ahora la ruta en todos los coliseos. Te puedo decir que la situación que se vivió también allá en San Andrés con el piso, como ustedes le llaman, con el tabloncillo, fue algo a lo que muchos jugadores le tomaron un poquito de miedo, entonces la liga también pensando en los jugadores, en su salud, está buscando esa nueva alternativa, entiendo yo. Te señalaba también anteriormente que con la salida de estos dos equipos también los equipos se fortalecen, por eso es la 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 liga toma la iniciativa de decir que va a ser mucho más competitiva, que van a estar los equipos más fuertes, yo también pienso lo mismo, pero esa es mi opinión. Con el tema hacia los árbitros, yo realmente te puedo decir el baloncesto ha cambiado mucho, ha cambiado mucho porque hay muchas reglas nuevas que favorecen y desfavorecen en su momento, pero es un juego totalmente de apreciación para ellos, apreciar si hubo falta, apreciar si hubo running, o sea, esas son las cosas que los árbitros hacen dentro del partido, yo creo que el gran espectáculo son los jugadores y lo que tenemos que seguir siendo la familia que hemos siempre sido, la trilogía, árbitros, entrenadores y jugadores, siempre tenemos que poner de la mano a la fanaticada y prever muchas cosas. 5.37 minutos, bueno Rafa, en materia deportiva, ¿qué tenemos, qué información tenemos para dar un descanso pronto al baloncesto e irnos a conocer un poco acerca de Ángel Baranja, acerca de María Camilo Osorio, deportistas destacados en nuestra región? Precisamente también para que el profe vaya conociendo de otros deportes en Norte de Santander porque lo hemos dicho, Cúcuta es potencia en unas disciplinas en concreto como lo es la gimnasia y un hecho nacional, diría yo, fue lo que pasó ese fin de semana en Doha, Catar con la clasificación de Ángel Barajas, el deportista de Norte de Santander, el cucuteño que bueno, bien nos ha representado muchas veces en torneo internacional y que en este caso lo hizo de gran manera, pues bueno, clasificó a los Juegos Olímpicos Omar con tan solo 17 años, en su momento hablamos de Yosimar Calvo que es el máximo referente de la gimnasia en Colombia y en Cúcuta, también cucuteño para que el profe conozca un poco a Yosimar Calvo que es uno de los grandes referentes, clasificó con 18 años a los Juegos Olímpicos en el año 2012, ahora Ángel Barajas que es un gran prospecto de la gimnasia colombiana, pues bueno, clasificó con 17 años a los Juegos Olímpicos, muy joven, ya había quedado medallista en Juegos Panamericanos y no estoy mal, y bueno, ya logra de esta manera, sumó 7 medallas en los Juegos Panamericanos del año 2015, 2015 no, desde 2022, me acuerdo bien, y 2015 fue Yosimar Calvo también con esos Juegos Panamericanos en México, entonces, como que las carreras de los dos gimnastas de Cúcuta y de Colombia se han parecido mucho y ese es un gran logro para el deporte colombiano, Ángel Barajas que fue muy poco apoyado por la entidad privada, tuvo que recurrir a las entidades públicas junto con Yosimar que pidieron precisamente el auxilio de los dirigentes para poder viajar, ellos les dieron ese auxilio y lograron esa clasificación a los Juegos Olímpicos casi, o sea, dejando por fuera Yosimar por muy poco, Yosimar que venía a recuperarse hace dos años de una lesión bastante fuerte que tuvo en el hombro y sabemos de la gimnasia que es una disciplina delicada donde una lesión no es como de pronto en el basque y el fútbol que obviamente hay lesiones duras pero en la gimnasia con tanto movimiento y sobre todo a veces tan alto que terminan ellos volando pues las caídas pueden ser algo serios conocemos por ejemplo a Romero que era gimnasta de acá se me escapa ahorita el nombre pero es hermano de Reynel Jesús Romero que es hermano de Reynel que también es árbitro y le tocó dedicarse al bocha la bocha adaptada que también le daba medallas a norte de Santander en el internacional pero a un gimnasta que sufrió una caída y tuvo que dejar la competencia entonces lo de Ángel Barajas quedando primero o sea quedó primero a nivel mundial en barra fija que es donde clasificó y cómo será bien que le habrá ido en las anteriores cuatro copas del mundo porque recordemos que esta clasificación se da con la suma de todas las cuatro copas del mundo llegó como primero del mundo y se clasificó como primero del mundo a pesar Omar de que no clasificó a la final de esta última copa del mundo en Qatar entonces lo que hizo antes para quedar primero y para que no lo sobrepasaran fue algo extremadamente excelente en tema de puntaje lo cual hay que avalarlo mucho y le deseamos lo mejor a él y a su entrenador Jairo Ruiz Casas que es el que ha formado a todos esos talentos a Diosimar Calvo a Ángel Barajas lastimosamente y que decirlo para la gente que apenas está conectando habíamos mencionado que lo íbamos a poder tener pero no pudimos tenerlo por tema de compromisos que él tenía antes de viajar mañana muy bien Claudio tiene información también referente al deporte que nos mueve en este caso la gimnasia claro sí para todos los que nos están oyendo ahora mismo justamente hablando de gimnasia hay buenas cosas y también malas cosas en este caso es lo que les voy a contar y lo que pasa es que la gimnasia cucuteña está en busca de soporte económico para participar en el campeonato nacional de Medellín imagínense que la selección de Norte Santander de gimnasia se encuentra ya lista completamente lista para poder competir en el torneo nacional del año en Medellín que será llevado a cabo desde el primero de mayo hasta el 5 de mayo sin embargo desde hace varios días esta liga norte santandereana a través de su presidente Jairo Cadena Cadena Enosa ha venido gestionando ante el instituto de deportes de Norte de Santander y de Norte los recursos para este viaje de los deportistas a la capital antioqueña pero según el dirigente la propuesta de la directora del ente deportivo es de 50 millones nada más y la solicitud de la liga es nada más y nada menos que 79 millones dinero que según el dirigente pues obviamente no alcanza para poder suplir los costos que genera la participación de estos gimnastas rojo y negros y le ha manifestado que la otra parte debe buscarla pues por otro lado solo que le toca a la gimnasia norte de Santander uno ve los logros que logran todos los deportistas a nivel nacional e internacional pero ha sido fuerte la campaña por parte de los dirigentes de la liga sobre todo de Jairo Cadena para poder conseguir este dinero porque incluso a principio de año como les venía contando Josimar Calvo pasó un video en el que compartimos también en redes sociales donde le pedía a la gente el apoyo de la empresa pública porque aquí en Cúcuta poco se apoya en la empresa privada al deporte y creo que eso también les ha pasado en Motrinones del Norte que a John le ha tocado salir a vender salir a buscar los patrocinios y gracias a Dios pues ha conseguido dinero para mantener el proyecto pero sin dinero por parte de la empresa privada pues es complicado y la idea es que tanto la empresa pública como privada pues aporte todo ese dinero para los deportistas en Norte de Santander claro yo creo que el único deporte actualmente que se mantiene por sí mismo es el fútbol es decir porque reciben es decir por parte de los derechos de televisión hay unas garantías y una retribución en dinero ¿no Rafa? y el Cúcuta Deportivo porque es que si hablamos de fútbol recuerde que también están todos los equipos juveniles de diferentes categorías Selección Norte de Santander que fue campeón hace poco del torneo sub-23 y les ha costado mucho financiarse los viajes bastante todos los dirigentes tienen que buscar dinero y en baloncesto lo mismo que aquí uno ve en la ciudad los equipos que han salido campeones y les ha tocado bazares con los padres de familia los padres de familia poner dinero de ellos mismos hacer rifas todo para que los niños viajen y yo fui Selección Norte sub-15 en el año 2012 13 a mí me entrenó Pedro Tarazona y en su momento yo no pude viajar porque no tenía yo el dinero tampoco para viajar y la liga no apoyaba entonces no habían recursos esas son cosas que hay que tener en cuenta también en los diferentes deportes Muy bien estamos en Tribuna Rojinegra 5 de la tarde 42 minutos aquí continuamos estamos con nuestro invitado especial el profe Ricardo Ortega Richard Ortega entrenador de Motilones del Norte que nos habla un poco precisamente Rafa de lo que es esa liga de cómo se prepara el equipo quisiera profe que nos hablara del talento local estamos hablando del talento local ¿cómo está? ¿cómo ve a los prospectos ahí muchachos que están y que ya vienen hace varios años creo que se mantienen ahí en ese proceso Sí, fíjate esa fue una de las cosas que planificábamos antes de de mi venir aquí a la ciudad la Junta Directiva me pedía por eso de que viniera con un mes de anticipación para para poder ver algunos de esos jóvenes de aquí de la ciudad y que volvamos otra vez a tener jugadores de calidad en la liga porque una ciudad como ustedes la señalan de basquetera como ustedes le dicen y muchas veces no tenemos esa gran participación de jugadores de aquí entonces toca toca que las organizaciones empresas puedan apoyar el deporte que más se 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 que es el fútbol que es el baloncesto todo en deporte en sentido general yo creo que las empresas deben de apoyar las oficinas gubernamentales porque en República Dominicana decimos que el deporte es vida el deporte es lo más sano que puede tener un ser humano te libra de pensar en en cosas te mantiene ocupado en en cosas productivas al igual que los estudios y nada yo creo que este año en en este mes completo que tenemos por aquí hemos hemos podido ver algunos jugadores de acá que yo sé que no muy lejos no muy lejos van a tener una una muy buena participación en esa liga si a propósito que estuvieron en Pamplona un buen frío allí en esta zona enfrentando a un equipo de esta zona del país que tal esa visita a la ciudad Mitrada si muy bien muy bien por ahí este estuvimos teniendo un partido de exhibición en contra de la universidad de allá de Pamplona donde la pasamos entiendo yo sumamente bien era un un compromiso que teníamos con la gobernación de hecho señalar el gran apoyo que está dando la gobernación al equipo al igual que la alcaldía he tenido el placer de de conversar con con ellos y le agradezco para que todo el mundo lo sepa que ellos están haciendo cosas para que el equipo pueda obtener un campeonato de hecho podemos hablar también del caso del alcalde Jorge Acevedo que es el que más se ha involucrado en el apoyo al equipo de Motivores del Norte nosotros vimos un video en el cual a usted lo confirmaba como entrenador tenía charlas como fueron esos contactos con el alcalde sobre todo en esas negociaciones y ese video que todos vimos en redes sociales pero para que nos cuente un poco el detrás de cámara si se puede si ya nosotros habíamos conversado la junta directiva dos noches antes y entonces él le pidió a ellos que hicieran una llamada donde donde pudiéramos conversar él y yo por cámara y de verdad que agradecido con el señor Jorge el señor alcalde por el apoyo que está dando de hecho lo felicité también en otro en otro programa que estuve en otra entrevista y el gran trabajo que él está haciendo en beneficio de la ciudad yo creo que debe de debe de ser reconocido al igual que a nivel deportivo así es bueno profe otra pregunta también para hablar de una noticia también para la gente que es amante del baloncesto ¿a usted le gusta la NBA? ¿usted ve NBA? yo como todo amante del básquet si sigo todo el tipo de baloncesto que se juegue en el mundo la NBA puedo ver que un partido u otro pero más me centro cuando ya llegan los playoff bueno es igual es igual que yo yo también yo soy seguidor fanático de hace varios años de Miami Heat entonces yo como que veo algunos partidos algún partido bueno en la NBA ¿cómo está la serie con Boston? ufff está dura está dura precisamente ahorita les iba a comentar de eso porque ahorita empieza a palpitar mi corazón porque viene el segundo juego hoy contra Boston ahora a las 6 de la tarde juegan en el partido y le venía a comentar los partidos de hoy porque están bien buenos como todos los playoff de la NBA siempre Celtics Heat que es ahorita a las 6 de la tarde bueno partido que va 1-0 ganando Celtics van a jugar sin Jimmy Butler los hits que está lesionado Butler creo que se pierde todos los playoff lastimosamente Thunder Pelicans va ganando Oklahoma City Thunder la serie 1-0 8 y media de la noche y a las 9 el duelo estelar no sé si usted se alcanzó en el partido pasado pero Lakers en Los Ángeles va a recibir a los Denver Nuggets actuales campeones y que señor partido el que yo me vi el día lunes con un final en el que todo el partido iba ganando Lakers solamente estuvo por arriba Denver Nuggets cuando iban 5-3 imagínese todo el partido arriba los Lakers con un Lebrón que no parece tener 40 años ni siquiera de casualidad y a lo último en el momento en que sonó la chicharra gana Denver Nuggets con un doble de Jamal Murray que un partido un final épico y la verdad que es emocionante la NBA ¿no profe? sí, sí claro así como tú señalas en verdad lo que Lebrón está haciendo en el baloncesto es algo que hay que quitarse el sombrero es de los jugadores más completos que el mundo haya podido ver y sí como tú señalas Denver es un equipo que nunca se quita por eso son los campeones yo entiendo que a ellos les favorece mucho ese juego en conjunto que tienen sí se sabe que la estrella es Jacobi pero él es un jugador que juega para sus compañeros que disfruta también que sus compañeros hagan las cosas y cuando tú puedes tener un equipo así en baloncesto o en cualquier deporte de conjunto te va a dar productividad Profe y ya hablando en materia de jugadores para usted en lo personal ¿cuál es el mejor jugador de baloncesto? en la historia bueno yo tengo yo tengo mi propia filosofía y como le señalaba ahora mismo a ustedes en un deporte de conjunto tú puedes tener un mejor pero en cada posición o sea esa una vez yo sé por donde tú vienes y es la comparación de Jordan y Lebron y para mí son realmente jugadores totalmente diferentes diferentes posiciones además y diferentes posiciones te explico por qué tú puedes eso soy yo que puedo ver las cosas de esa manera y yo puedo tener mi propia opinión claro para mí si tú haces una comparación puede ser entre Kobe Bryant y Michael Jordan o sea que eran posiciones similares Lebron es un jugador que que puede jugar desde la 1 hasta la 4 si te podría decir no menos Michael Jordan si lo lo hubiese podido podido hacer no sé si si con la evolución que ha ido teniendo el baloncesto su estatura se lo se lo hubiese podido permitir porque acuérdate que estamos hablando de 6-6 contra 6-9 de estatura entonces lo de lo de Lebron es algo impresionante pero él no es un jugador con ese letardo ofensivo de de su majestad Michael Jordan para mí en la posición 2 yo me quedaría con Michael Jordan de todos los tiempos y en la posición 3 con Lebron James para mí ellos son dos de los jugadores que ocupan el quinteto ideal de todos los tiempos de la NBA bueno y por ahí no sé si tenga en la mente en este momento los otros 3 jugadores que compondrían su equipo ideal también de todos los tiempos de la NBA bueno yo en en la posición 5 pondría a Shaquille O'Neal y en la posición 4 pondría a Tim Duncan todos en diferentes tiempos no profe lastimosamente lastimosamente pero lo vi jugar bueno y Tim Duncan si digamos de los que de los que vi jugar Tim Duncan fue más generacional con Shaquille O'Neal que con Lebron si pero Tim Duncan realmente en la posición 4 hay algunos que van a poner a Carmelón por la cantidad de puntos pero el legado de Tim Duncan con sus campeonatos me hace a mí ponerlo en la posición ok y de uno de uno el hombre que ha revolucionado de balonceto Stephen Curry dígame el que no falla el mejor triplero en la historia de la NBA bueno por allá hay un aslador que que en par de cáncer Franchi Pra le llamaba el chico maravilla increíble lo que hace Steve Curry creo que no lo hace yo creo que no hay un jugador que haya tenido más puntos sobre la chicharra que Steve Curry más en triple imagínate que esos cinco jugadores que yo te estoy mencionando pudieran ser de la misma época como señaló y que pudieran estar en el Dream Team de los Estados Unidos sabes que ahí me gusta y todos todos de esa nacionalidad claro yo creo que invencibles yo no sé si de pronto en el All Star NBA que están queriendo innovar últimamente por ejemplo este espectáculo que hubo ahorita en el fin de semana de NBA que pusieron a Steve Curry el mejor triplero masculino con la mejor triplera femenina no me acuerdo el nombre ahorita de ella ah si eso fue en el Juego de Estrellas la verdad estuvo muy chévere esa dinámica y no sé si de pronto por ejemplo solo por el espectáculo puedan hacer algo de tiros por ejemplo yo sé que Michael Jordan ya debe estar desgastado pero por lo menos sería interesante para todos los fanáticos y mal los que lo vieron pues que él pudiera hacer una competencia de tiro por más de que no fuera a ganar pero sería interesante obviamente o entre ellos los jugadores que jugaron en las pasadas épocas pero hay mucho por hacer en el All-Star porque la verdad se ha vuelto un partido aburrido el partido que es el espectáculo central se ha vuelto aburrido pero yo creo que lo que lo mantiene más vivo que nunca es el tema de los juegos esa siempre ha sido la interrogante de los tiempos que el nivel de competitividad yo diría por el atleticismo de los jugadores de ahora se ha perdido un poco pero como tú señalas tal vez pueden tener otro tipo de actividad en su momento como eso que sería un atractivo que va a llamar mucho la atención bueno y no estuvo ahí el amigo controversial ¿no? el de ese ese bulge con Michael Jordan pelo pintado a Dennis Romman no estuvo dentro de ese sin cuidado no Dennis Romman es un jugador realmente para mí que envidiable para para las aspiraciones de cualquier equipo a nivel de campeonatos porque era un jugador que hacía las cosas en su rol a la perfección que era la captura de rebotes y defensa y jugar en equipo era un posición cuatro realmente compararlo con Duncan es difícil difícil cinco cincuenta y cinco estamos en la tribuna rojinegra UDES Radio Cúcuta Motilones TV bueno regresamos nuevamente a este espacio Rafa nos tiene más información porque nacimos a mente el equipo de nuestra región nuestra ciudad Cúcuta Deportivo ha sido eliminado de la copa precisamente la noche anterior bajo el cielo estrellado se podría decir pero del infortunio al último minuto de Tigres bueno la verdad que es un fracaso hay que decirlo es un fracaso y no hay que tener miedo a la palabra fracaso porque fracaso no se logran objetivos y yo me imagino que pese a que el objetivo principal del equipo es conseguir el ascenso Omar yo no creo que ellos esperaban quedarse en la primera ronda para ellos de la copa de play más contra un equipo como los Tigres que claramente es un equipo por nombre inferior pero por juego le ganó los dos partidos al Cúcuta Deportivo en Bogotá en cinco días de diferencia el Cúcuta Deportivo que no atraviesa un buen momento ni deportivo ni institucional por ende pues teniendo aquí al profesor le comentamos que yo sé que mucha gente va a tener puesta las miras del deporte local hacia Motilones del Norte que quieren ver un equipo en el cual obviamente la región pues pueda tener un representante digno en este caso porque el Cúcuta Deportivo no lo viene siendo uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde ¿no María? en este caso la verdad que el equipo el año pasado pese a no conseguir el ascenso fue un equipo mucho mejor conformado y con una nómina la verdad interesante para haber conseguido el ascenso como se debió haber conseguido el año pasado porque este año se complica mucho más con Atlético Huila que tiene dueños multimillonarios con Real Cartagena que tiene a Teófilo Gutiérrez y otros jugadores veteranos como Cristian Marrugo se complica el tema del ascenso el año pasado no había tanto rival para ese tema y pienso que eso es lo que también el Cúcuta tiene que saber que este año es mucho más complicado y bueno el juego del equipo lastimosamente con Breiner García que esperamos tenerlo en algún programa acá con nosotros también no ha sido el mejor no ha sido el óptimo y fueron goleados la semana pasada 4-0 contra Tigres y pierden ayer 1-0 por Copa me parece con otro expulsado encima con lesión de Perea que están hablando que puede ser unas semanas lesionado pero el equipo no da pie con bola como decimos popularmente ¿no? Sí, la verdad Rafa y qué decirlo el Cúcuta Deportivo se podría decir no ha demostrado esa solidez del torneo anterior ¿no? en donde luchaba Copa y Liga al mismo tiempo ¿no? es decir Copa y Torneo que es lo que mantenía emocionado ¿no? al hincha Motilón vemos las graderías los fines de semana entre semana vacías completamente vacías y es el castigo ¿no? castigo público ¿no? que se hace la comunidad motilona los hinchas del Cúcuta Deportivo creo que cuando se unen consiguen de pronto mover y sentir fibras y escuchaba en una entrevista al presidente que decía que el estadio solo se sienten ¿no? los gritos los gritos de repudio en contra del deportista en este caso de los jugadores del Cúcuta Deportivo porque no hacen en ciertos momentos buenas presentaciones y en donde está el aspecto emocional ¿no? el deportista dicen que los jugadores ahí ya están sintiendo un poco ese ese tema de que el estadio está solo y que los pocos hinchas que van están yendo de pronto a criticar ¿no? es un momento maluco que está pasando el Cúcuta Deportivo desde la parte administrativa porque salió Federico Barrio Nuevo sin sin razón ¿no? Entendible pero a la vez no entendible o sea entendible por el momento en que en medio campeonato el equipo va a segundo y sacan al técnico claro que se entiende porque el equipo no jugaba bien o sea es decir hay buenos resultados es decir el equipo estaba de segundo a cuatro puntos del primero se mantenía el técnico es decir había que darle forma yo creo que tomar decisiones apresuradas cuando se está consiguiendo los resultados es difícil ahora este equipo no jugaba bien o sea estaba consiguiendo puntos porque lo estaba consiguiendo de suerte y de papayazo que le llegaban los puntos y que no le metían los goles también por el arquero cuando un arquero en el fútbol sale figura tres, cuatro, cinco partidos es porque hay algo que anda mal y si la gente no queda convencida pues obviamente no van a ir al estadio y se complica todo el tema del equipo Omar si, sin duda pues lo que usted dice no jugaba bien pero bueno tenía resultados en este caso hoy en día el equipo no está jugando bien no está consiguiendo resultados entonces es decir hay un desequilibrio tanto deportivo administrativo y ya viene el toque emocional de los jugadores porque hay jugadores como Jeffrey Zapata que desde hace un buen tiempo no lo vemos jugar está un poco aislado Jonathan Agudelo también no marca desde hace algún tiempo Lucas dicen que está un poco de pronto físicamente quedado entonces ya empiezan a especular y aspectos que que suena y retumban en los hinchas por ahí vimos en las redes sociales de hinchas diciendo que tienen que ganar es decir si no sucede algo ya viene un aspecto más hacia la violencia Rafa así es Omar bueno ya para ir finalizando el programa primero quería comentarles que aquí en nuestro Instagram en los motilones TV hablando de Jason Colomé se nos conectó un rato nos estuvo escuchando Jason le mandamos un saludo pendiente entonces de todas las redes sociales de me imagino los medios de comunicación también por aquí le mando un saludo al club halcones de baloncesto que también nos está escuchando a Mauricio Balanta precisamente jugador de la región que está ahorita con el profe Richard Ortega que sufrió una fractura o un pequeño golpe en el dedo que lo tuvo alejado varios días de los entrenamientos ¿no? ¿cómo está? tiene otra vez dos días me parece ayer y hoy nuevamente está integrado en la práctica ojalá pueda seguir entrenando porque hay jugadores de la región muy buenos y ya para terminar le cuento Olga Danilovich de Serbia derrotó a María Camila Osorio la cucuteña que es número 63 del ranking femenino mundial cayó 6-3-7-5 con la Serbia y quedó eliminada del abierto de Madrid la cucuteña que viene a quedar campeona de la Copa Colsanitas en Bogotá y le tengo la efemerides las dos efemerides rápidamente en 1999 un día como hoy Martín Palermo marca en Boca con Boca Juniors al pegarle por primera vez se da un gol así esa fue la primera vez al pegarle al balón con los dos pies en un resbalón pues bueno esa fue la primera vez en el mundo que se tenga constancia de que un jugador marca al caerse y el gol es válido porque ya hoy en día creo que por reglas del fútbol no se vale si usted le pega con ambas pero en ese caso le pegó con ambas Martín Palermo y ganó Boca Juniors también en el año 2018 Lionel Messi se convirtió en el primer futbolista en superar los 100 millones de euros de ganancia anual es decir ningún jugador hasta ese momento había logrado esa cantidad en un año solamente por ingresos deportivos bueno finalmente profe que tal es para el fútbol para la pelota pecosa cero pero practicándolo practicándolo y viéndolo yo no hay es que invitarlo a final de temporada a un partido de basque no no lo hacen un partido basque entre periodistas invitamos al profe a jugar más bien se anima profe bueno les saben que los compromisos realmente son para para venir a dirigir pero si es con ustedes amitosamente vamos y lo acompañamos que se ponga el profe los pantalones cortos a ver que tal que tal está el talento ahorita de profesor Richard bueno bueno profe queremos agradecerle de antemano su participación acepta la invitación en este espacio deportivo de verdad que pues nos da mucha alegría que la pelota naranja nuevamente esté en nuestro territorio en la capital basquetera como es llama esta ciudad y que nos den mucha alegría la invitación es para mañana 7 de la noche Toto Hernández si mañana tenemos nuestra primera presentación en la en la Toto contra este equipo de Tarsila que está entrenando para su compromiso también en Venezuela es el partido de lanzamiento como ustedes le llaman lo esperamos a todos por allá que se den cita acompañen el equipo que con Dios por delante vamos por el campeonato bueno profe muchas gracias por acompañarnos por aceptar la invitación todos los éxitos y el buen rendimiento ahora del equipo para este campeonato le deseamos lo mejor esperamos de pronto volver a tenerlo a final de campeonato nuevamente acá para charlar con usted cómo fue el torneo y bueno que el espacio queda también abierto y los micrófonos de los motilones TV y de la emisora UV Radio para todo lo que necesita usted también gracias a usted de verdad por la invitación muy lindo su programa siempre y éxitos muchas gracias bueno es el profe Ricardo Ortega que nos acompañó en ese gran espacio Claudia muy amable por acompañarnos finalmente mensaje final le hice no agradecer también hoy al profe que vino por aquí un momentico a la UV Radio y bueno invitados todos a presenciar ese magno evento de inicio de torneo y nada invitarlos a todos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales UV Radio Cúcuta en Instagram Facebook y Twitter muy bien por aquí nos preguntan profe tenemos fecha de primer partido ya oficial o no si nosotros recibimos a Corsarios aquí el martes 30 martes 30 martes 30 es decir estamos hablando en 7 días exactamente estamos en Corsarios ¿no? sí de Cartagena muy bien nos despedimos esto es Tribuna Rojinegra nos vemos dentro de 8 días exactamente vamos a estar hablando precisamente del resultado buen resultado que va a tener seguramente nuestro equipo motilón nos vemos feliz noche chao en aquel de la puerta City ah de la broadcasting ¡Gracias!